Canción de invierno y de verano Cuando es invierno en el mar del norte, es verano en Valparaíso. Los barcos hacen sonar sus sirenas al entrar en el puerto de Bremen con jirones de niebla y de hielo en sus cabos, mientras los malandros soleados arrastran por la superficie del pacífico sur bellas banistas. Eso sucede en el mismo tiempo, pero jamás en el mismo día. Porque cuando es de día en el mar del norte, brumas y sombras absorbiendo restos de sucia luz, es de noche en Valparaíso, rupilantes de estrellas lanzando agudos dardos a las olas dormidas. ¿Cómo dudar que nos quisimos? Que me seguía tu pensamiento y mi voz te buscaba detrás. Muy cerca iba mi boca. Nos quisimos, es cierto, y yo sé cuánto. Primaveras, veranos, soles, lunas, pero jamás en el mismo día.